Foro TV, Foro Radio, y la revista al día, siguen presentando Foro Electoral 2020, el debate de los candidatos al Congreso de la República Un pacto con el pueblo Responde a las interrogantes el candidato Juan José Vega Quispe Tiene usted dos minutos, señor candidato Muchas gracias Respecto al tema de la caracterización Puno se caracteriza por ser una región eminentemente agropecuaria Una región minera, una región turística Esas son las principales potencialidades que tiene la región Tenemos un área forestal inmenso en nuestra región Puno Frente a este tema tenemos que plantear propuestas de desarrollo Que estén acordes a la segunda pregunta que dice El plan estratégico de desarrollo regional Este plan de carácter de desarrollo estratégico Si fundamenta que tenemos que salir del subdesarrollo del atraso de la agricultura y la ganadería Acorde al plan nacional de competitividad Que dice que para que los agricultores sean competitivos En la producción primaria, en la transformación, en la generación de valor agregado Y en la búsqueda de mercados Tenemos que ser competitivos Y precisamente a eso buscan los proyectos que Vamos Perú propone Respecto a Sierra Sur Debemos decir que Sierra Sur efectivamente Son proyectos, son programas Que buscan la mejora de la producción agropecuaria Pero quedan en papel Por eso nosotros proponemos Primero, esta ley para que los gobiernos regionales implementen plantas de procesamiento de fibra de alpaca La única forma para que el monopolio de Arequipa Deje de abusar de los alpaqueros del país En segundo término Procompite ha fracasado Nosotros propondremos esta ley del 30% Que los gobiernos regionales y municipales Otorgue exclusivamente para proyectos productivos Solo así nuestra agricultura, nuestra ganadería Estará en mejores condiciones para generar vida, alimentación para nuestro pueblo En tercer término También es importante manifestar lo siguiente Sangaván ha representado muchas luchas para el pueblo peruano, puneño Y hoy se llevan todas las utilidades a Lima a través de FONAFE Pediremos la transferencia de la empresa comercializadora La empresa generadora de energía eléctrica Sangaván Al gobierno regional de Puno Y respecto a las gestiones Nosotros como congresistas Muchas gracias Muy bien, necesitamos el agradecimiento al candidato Juan José Vega Quispe Seguidamente la pregunta Del panelista Percy Aramasa Para la candidata Otilia Valero Roque de Somo, Perú Hola Te agradezco Gracias por darnos esta oportunidad Amigos presentes El 26 de enero son las elecciones ¿Cuándo se van a dar los resultados los ganadores? A más tardar el 17 de febrero En el mes de marzo les van a dar los credenciales a los ganadores Se sientan a partir de abril Preguntamos Catorce meses Catorce meses ¿Cuántas legislaturas ¿Cuántas legislaturas van a tener? Solamente uno Algún candidato lo ha escuchado ahora que son cuatro Falso Uno Segundo lugar La representación que va por Puno Escuchamos Doce propuestas Etcétera y etcétera La agenda parlamentaria es una El monto que les pagan por el viaje para visitar a sus regiones Es para verificar, fiscalizar Y si alguna cosa hay que tomar en cuenta Hay que transformarla en proyecto de ley Y los pasos a seguir proyecto de ley ¿Cuáles son? Veamos si lo saben La cosa es fundamental Es nacional Alguien se ha preguntado ¿Cuánto deben las entidades financieras al país? ¿Y cuánto debe telefonía al país? El cálculo según la memoria del Banco Central de Cero en sus memorias Al mes de noviembre del 2019 Son 16.500 millones de soles que deben Al país ¿Qué se va a hacer frente a eso? No es cierto El tema de las AFPs Que nadie lo ha escuchado hablar acá Nadie La ley está de evolución A partir de los 65 años Con el 95.5% ¿Es viable la reducción A 55 años? Sí ¿Por qué te van a devolver A los 65 años Tu 95% Si solamente tienes 5 años más de vida? ¿Qué vas a gozar? ¿Qué vas a disfrutar De ello? Alguien se ha preguntado 30 años ¿Aporta un maestro A la derrama magisterial De 18 soles mensuales? ¿La derrama magisterial le informa mensualmente, trimestralmente o bimestralmente Como las AFPs nos informan sobre nuestros aportes? ¿La derrama magisterial le informa al profesor de los 18 soles mensuales que aporta? ¿Dónde está ese dinero destinado de la derrama de los maestros a la derrama magisterial? ¿En qué se gasta? ¿Hay una fiscalización? Esas son concretamente las preguntas Básicamente En la derrama magisterial En el tema de la AFP Y en el tema de las entidades financieras Por favor Responde las interrogantes La candidata Preguntas fuera de contexto He dicho bien claro Que la lucha Durante este periodo complementario congresal La lucha es frontal contra la corrupción En ningún momento he hablado Sobre la AFP No he hablado como manifestó De 11 propuestas En ningún momento Mi bandera Es la lucha frontal contra la corrupción Para la eliminación De la inmunidad parlamentaria Para la eliminación de los privilegios De los congresistas Para la eliminación de las pensiones vitalicias De los expresidentes de la república Básicamente En esto me concretaré De llegar al congreso Porque se trata de un Breve Periodo Por ello No puedo llenarme la boca De decir Haré esto Haré aquello Y mil propuestas Eso sería engañar al pueblo Y esto no lo puedo hacer Con irresponsabilidad Vamos Con mucha responsabilidad Porque mi trayectoria profesional Es limpia Y como tal Mantendré Esta postura De corrección Como una profesional De trayectoria Y mucha experiencia Y con conocimiento De la realidad De toda la región Puno Porque se me ha dado La oportunidad de trabajar En más de 10 provincias De esta región Conozco la realidad Perfectamente La extrema pobreza Por la que atraviesan Nuestros pueblos altoandinos De los cuales Se han olvidado Todos nuestros gobiernos Por ellos Voy a insistir Más bien En la creación Del banco de fomento Agropecuario Con un interés Cero Con un interés Congelado Y asimismo Para la soberanía Alimentaria Para que no se importe Productos Transgénicos Y para que se le pueda Dar el valor agregado A todos nuestros productos De la región altoandina La quinoa La cañigua Incluso hay que certificar Nuestra quinoa Y nuestra cañigua Porque también está Siendo utilizada Por España Y esto sirve Incluso para la producción De cosméticos Para la alta producción De la industrialización De cosméticos Gracias Muy bien Queremos agradecer La participación De la candidata Otilia Valero Roque de Sumo Pero Bien Vamos al tercer momento De este último bloque De este gran debate De candidatos Al Congreso de la República Para las preguntas Del público Un minuto Para responder a la interrogante Y otro minuto Para la invocación Al voto Vamos a invitar Al candidato Juan José Vega Por favor Para que pueda responder A la siguiente interrogante Un minuto Para responder Y otro minuto Para la invocación Y con eso Vamos a concluir Con su participación Señor candidato A las empresas Concepción política Los de acción popular Alianza para el progreso Fujimorismo Y el APRA Votaron por la no Elección adelantada Votaron porque Vizcarra se ha abacado Votaron por su vicepresidente Mercedes Arauz Si esa composición se da No será posible Una nueva constitución Por eso Creemos que Los partidos nuevos Que el pueblo elija Será la única oportunidad Para hacer una nueva Constitución política Que el Estado Vamos Perú También va a hacer Gestión como representación Lucharé Para que se haga realidad Porque el representante El ecogracista Tiene que gestionar Junto con sus alcaldes Haré realidad La gestión De la ejecución Del agua potable Del sistema Represa Lagunillas Para Juliaca Y Puno Lucharé Para que se construya Efectivamente El gaseoducto Sur peruano Pelearé Para que se ejecute La carretera asfaltada De Putina Sandia San Juan Del Oro Hasta Putina Punco También lucharé Para defender Que no haya Tras veces De las aguas De la región Puno Y de la conga Titicaca A otras regiones Les invito hermanos A toda la región Puno A que en estas elecciones No se equivoquen Y no repitan La misma historia De elegir A los partidos Tradicionales Marquen Vamos Perú Y escriban El número 2 Que JJ Vega No les fallará Muchas gracias Muy bien Queremos ahorita El agradecimiento Por su participación Al candidato Juan José Vega Quispe Bien Seguidamente Vamos a invitar A la señora Candidata Otilia Valero Roque Un minuto Para que pueda Contestar Este interrogante Y el otro minuto Para su invocación Al voto Señora candidata Dice ¿Qué piensa Sobre los venezolanos Que nos quitan empleo A los peruanos En cuanto a la SUNEDU ¿Es importante Dar nuevas leyes? Doctor Vamos a escuchar El gobierno de PPK De manera irresponsable Ha permitido El ingreso Sin filtro alguno De los venezolanos No podemos Limitar La migración Venezolana Pero Que sea De manera Responsable Solamente Permitiendo El ingreso De gente Productiva Más no De aquellos Que han sido Soltados De las cárceles Por el gobierno De Maduro Y por ello Se tiene que trabajar Y fiscalizar Al ejecutivo Para que Diste las reglas O reglamente Y hacer los filtros Correspondientes Para que no Ingresen más Venezolanos Que estén Que incurran En actos Delincuenciales O que También hayan sido Hayan estado presos En las cárceles De Venezuela Por otro lado Sobre la SUNEDU Se tiene que fortalecer Porque la educación Está venida A menos Ustedes pregunten Por las calles A profesionales A estudiantes De secundaria O de la universidad Por solo Los símbolos De la patria No saben responderte Por eso Es importante Tener que fortalecer A la SUNEDU Para tener Calidad en la educación Y para evitar Que se Que se regalen Los títulos En las universidades Mercantilistas Que ya conocemos Y que han sido Protegidas Por los congresistas Que tienen que ver Con estas universidades Y esto Ya todo el público Lo sabe Quienes son Por eso A la SUNEDU Se le tiene que fortalecer En el sentido De también Hacer la fiscalización Correspondiente Para que no incurra En excesos Es esto Bien Muchísimas gracias Por su participación A la señora Otilia A Valero Roque Del movimiento Vamos a invitarlo Por favor Para la posal Del recuerdo Ambos candidatos Y nosotros Ya vamos Culminando Esa Actividad Del día de hoy Señora candidata Por favor Lo invitamos Al centro Por favor Para la posal Del recuerdo De este Momento De este debate Que ha Promovido Foro TV Foro Radio Este gran foro Electoral 2020 El debate De candidatos Al Congreso De la República Muy bien Gracias también A otros panelistas Al profesor Rolando Bernedo A Percy Hermasa A ustedes Por acompañarnos El día de hoy A quienes nos han seguido A través de las redes sociales De nuestra señal De radio Y televisión Gracias por su Sintonía Y así le decimos Culminamos Ahí en esta actividad Será Hasta otra Y mejor oportunidad Buenos días Permiso Foro TV Foro Radio Y la revista Al día Siguen presentando Foro Electoral 2020 El debate De los candidatos Al Congreso De la República Un pacto Con el pueblo Al Congreso No No Movimiento Increíble